La hora al presidente de la república de pagar por haber desaparecido el fondén. Aquí está la naturaleza, la vida misma, cobrándole al presidente de la república el haberse robado el fondén. Y se lo cobra en la forma más triste. Lo pagan los ciudadanos, perdiendo todo lo que tenían, perdiendo la salud. Ante la indiferencia y la insensibilidad de todos ustedes que se robaron el fondén para meter ese dinero al tren maya. Claro que son culpables los de Morena. No solo se robaron el fondén, también en lugar de haber seguido los protocolos para evacuar a la población, se quedaron sentados en Palacio Nacional como si nada pasara.